Ahora sí. Bueno, disculpad que con este tiempo habíamos perdido un poco la práctica, parece. Bueno, bienvenidos todos, feliz sábado. Vamos a iniciar esta escuela sabática, la lección número 12, que se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Y bueno, vamos a hacerlo primero con una oración. Bueno, Padre nuestro, Señor, Tú que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Gracias, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor, todo lo que Tú haces por nosotros. Esta oportunidad, este feliz sábado, Señor, en el que nos podemos volver a reunir aquí con los hermanos. Te pedimos, Señor, que Tu Santo Espíritu esté aquí presente, que sean Tus palabras las que se hablen y no las nuestras. Señor, guía esta escuela, también el culto, todo este servicio, Señor, para que pueda ser para Tu honra y Tu gloria. Te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, muy bien. Bueno, nos toca un tema interesante. Miraremos de hacer un esfuerzo, porque llevábamos una dinámica haciendo unas escuelas sabáticas un poco más largas, quizás, y como haremos el culto, si Dios quiere, por la mañana también, pues vamos a intentar hacerlo más dilatado y... Sí, menos dilatado, perdón. Bueno, vamos allá. El pasaje que nos da esta semana para memorizar es 2 Pedro 3, 15 y 16, y dice lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bien, a mí me gustaría, quizás, que volvamos más tarde a este pasaje. Vamos a ver en esta escuela sabática cómo se aborda, cómo debemos nosotros de afrontar el estudio de la Biblia, pero en concreto con pasajes difíciles. Vamos a ver que nos plantea distintas aptitudes, sí, lo podemos decir así, aptitudes, para que nosotros podamos afrontar estas dificultades que nos vamos a encontrar, ¿no?, leyendo la palabra de Dios. Y entonces a mí me gustaría, pues, que cuando vamos viendo estas actitudes y cuando terminemos, volvamos a este texto y lo afrontemos, ya veremos cómo, ¿vale? Así que, vamos a pasar directamente al domingo y en el domingo nos plantea, pues, razones posibles para contradicciones, ¿no?, aparentes. Bueno, nos da un par de textos para leer, bueno, perdón, un texto que, bueno, si alguien quiere leer, que es segunda de Timoteo 2, del 10 al 15. Bueno, y vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿Hola? ¿Se oye? A ver si se oye. ¿Se oye? Sí. Vale. Segunda de Timoteo 2, del 10 al 15. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo, Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Vale. Bueno, aquí en la lección nos resalta las palabras de usar bien la palabra de verdad. Que, bueno, si buscamos un poco, cuando Pablo se está refiriendo a palabra de verdad, se está refiriendo a la Escritura. Entonces, es evidente que lo importante en un primer momento es, cuando tú usas esa Escritura, utilizarla de buena manera. Ahora vamos a ver un poco de qué manera nos vamos a acercar o se debe de acercar una persona al estudio de la Biblia. Y, bueno, aquí en la lección sí que nos... Hay una cosa interesante de estos versículos, antes de continuar, y es que nos dice que no contienda por palabras, ¿no? Depende de qué versión dice con palabras. Y, a veces, el significado puede interpretarse de distintas maneras, porque una cosa es contender con palabras y la otra es contender por palabras. A mi parecer, no sé qué pensáis vosotros, pero creo que aquí Pablo se estaba refiriendo más a contender en el sentido de por palabras. No, disculpad, con palabras. O sea, una contienda que, al final, es como un bucle que se va repitiendo algo sin que se ponga la palabra de Dios con su debida autoridad, podríamos decir, ¿no? En otras lecciones, por ejemplo, dice que nadie se enzarce en disputas que no sirven para nada. Son palabras vanas. O sea, venga, hablar por hablar y esto y lo otro, y ahí discutiendo por detalles, por tonterías, que al final no llenan a nadie, solo es una espiral para abajo. También es importante detectar, ¿no? A veces, cuando entramos en esos círculos, que ves que ya no se puede sacar nada de bueno de allí, quizás sea por la actitud de alguno, pero, bueno, eso también es importante. Y, obviamente, que hay textos que hablan que hay que comprender también. O sea, claro, siempre es lo que decía antes, pero en discusiones que no tienen sentido. Ahora, hay momentos que hay que comprender con palabras, con un momento. Claro. Porque si no, de otra manera, está leyendo a las manos. Aquí nos encontramos una aparente contradicción, ¿no? También cuando lo leí pensé que se refería sobre la palabra concreta, o sea, sobre el detalle de la palabra, pero no. En las diferentes versiones, cuando vas viendo, sirve esto, porque luego, también, más adelante, creo que es aquí, habla de discursiones vanas o palabras vanas. O sea, que va por este sentido. O sea, que no sea así discursiones de tonterías. Y, bueno, a veces se discute por detalles. Sí que parecen cosas de Dios, pero son detalles de un tema muy concreto que puedes estar diez horas ahí hablando y no vas a llegar a ningún sitio. Eso me recuerda algunas veces cuando tienes esas discursiones, que al final llegan a ser discursiones y no paras, llegan a ser discursiones con el tema del antitrinitarismo y todo eso. Que es una cosa, no es que sea una cosa pequeña, es una cosa importante, pero sí que es verdad que llega un punto que tienes que aceptar lo que es y ya olvidarte. O sea, no lo vas a entender a nivel humano, lo que es tres personas en una, ¿no? Entonces ahí sí también venga a darle vueltas a eso, y el Ellen White también habla de eso, darle vueltas a eso, darle vueltas a eso, al final es que acabas, acabas negando al Espíritu Santo y a Cristo mismo. Sí, de hecho aquí en la lección también del domingo nos habla de eso, que aunque en la Biblia encontramos cosas difíciles de entender o incluso conceptos que a nosotros se nos escapan completamente, como puede ser la Trinidad, bueno, la Deidad de tres personas, que eso no es razón, ¿no?, para desechar todo lo demás. Y, bueno, aquí hay unas palabras que son muy, bueno, escuetas y que me gustan, que dice la lección, dice, sin embargo, que estas dificultades para entender las enseñanzas bíblicas de ninguna manera prueba que lo que la Biblia afirma es falso, ¿no? Es un poco lo que estábamos diciendo. Y, bueno, un poco antes nos dice, nadie que estudie la Biblia con reflexión y honestidad negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Pues, evidentemente, ¿no? Vemos con la actitud que debemos de tener hacia el estudio de la Biblia es una actitud de sencillez, de honradez, de humildad, ¿no? Esto lo iremos viendo poco a poco en los siguientes días. Bueno, y aquí hay una cita de Ellen White, de mensajes selectos, que nos habla un poco sobre todas estas personas, quizá, que buscan cualquier menudez o excusa para decir, aves, ya te lo había dicho, la Biblia, pues, puede tener errores, puede estar equivocado, puede tener contradicciones, ¿no? Y, bueno, si queréis, leemos la cita. Dice, a ver, algunos nos, en el último párrafo, dice, algunas discrepancias en las escrituras podrían deberse a errores menores de copistas o traductores. Y aquí viene la cita. Digo, Ellen White declaró, algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? Todo es probable, y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esas posibilidades o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Se tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que distiende lo divino, y para lo cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Pues, bueno, es un poco lo que le decíamos, ¿no? También la actitud con la que se afronta a veces es deshonesta, ya se busca, bueno, se busca ya la mínima excusa para no afrontar la verdad, ¿no? Sí, es un poco el espíritu que te mueve, ¿no? Cuando estás buscando, ¿no? Porque puede ser que estés buscando de una forma intensa y te encuentres con la palabra de Dios, y entonces eso te abra todo un mundo y sigas profundizando en ese nuevo camino que se te ha abierto, o puede ser que te tropieces con la verdad y no te interese, pues, aceptarla, ¿no? Que estés haciendo tu vida tranquilamente, te tropieces con ella, ¿no? Con la verdad, y entonces toda excusa será válida para apartarla de ti, ¿no? Y el hecho este del tema de la Biblia que está mal traducida o que… Esto es un argumento que a mí al menos suelen darme, ¿no?, las personas cuando les hablas de esto, ¿no? Es lo primero que te dicen, ¿no? Bueno, pero tú cómo sabes que la Biblia dice la verdad, porque las traducciones, porque no sé qué… Bueno, al final es una excusa, ¿no? Te quedas en la anécdota y te olvidas de todo el conjunto, ¿no? Que te daría tanto camino por recorrer, ¿no? Sí, es el argumento que mucha gente incrédula utiliza, es ese, ¿no? De, bueno, es un libro escrito por hombres y está, pues como todos los libros escritos por hombres, ¿no? Pero, claro, no está ese espíritu de decir, bueno, y si no, ¿no? También vamos a comprobarlo, claro. Sí, lo que pasa es que la contradicción está que después agarran cualquier libro y le creen amén a todo. Es decir, cualquier libro, no, pero esto lo escribió un científico, esto lo escribió no sé quién, y lo creen todo. Entonces, es gana de no creerle a la Biblia, muchas veces. ¿Alguien me puede explicar la teoría de cuerdas de una manera, digamos, que alguien pueda comprender? ¿Alguien sabe lo que es la teoría de las cuerdas, la teoría de cuerdas? O las cuatro leyes, creo que son las cuatro leyes de la relatividad, de la física cuántica o algo así, que son leyes que se complementan para comprender el todo. O sea, ¿alguien puede explicarlas de una manera que la gente las pueda comprender? Realmente, se cree fehacientemente que eso es cierto y se acepta como una norma, digamos, científica. Y ahí siguen estudiando que si la materia oscura, que si no sé, cosas que realmente la física llega a un punto que llega a un cierto esoterismo científico, que casi lleguen a la filosofía, porque llega a un punto que ya el tema de lo cuántico ya es incomprensible. Y llega a un punto que, entonces, eso sí, eso no hay problema de comprenderlo, no hay problema y no hay dudas. Pero, madre mía, esto lo ha escrito Dios y resulta que aquí tenemos que dudar de que inspire, que no inspire. No sé, el que haya modificado la escritura la haya modificado de todos los lugares para que cuadre perfectamente. Exactamente. Entonces, tiene que ser un crack el que lo ha hecho. Y, además, que coincida con todas las épocas, con todos los tiempos. No es una cosa lineal, no es una cosa del momento. O sea, estamos haciendo cosas que están cumpliéndose dos y tres veces en la misma palabra, con el mismo versículo. Lo puedes aplicar en diferentes lugares en la misma época, pero el proceso es el mismo. O sea, la situación se vuelve a repetir en otra época. O sea, por lo tanto, está claro que hay una mano divina, una mano profética, una mano que sabe lo que ha de venir y que lo ha escrito, ¿no? Y trasciende a las edades, trasciende a los tiempos. Bueno. Bueno, cualquiera que, con el debido respeto y humildad, se acerque e investigue, pues, podrá comprobarlo, ¿no? Por él mismo. Bueno, vamos, si nadie tiene que decir nada más de este día, pues, vamos a avanzar al día lunes. Y nos habla aquí de cómo afrontar las dificultades con honestidad y prudencia. Va todo muy entreligado, ¿no? Porque, de hecho, todo lo que estamos hablando, pues, lo vamos a tocar después. Y, bueno, va, es todo como un conjunto. De hecho, yo creo que no se puede ser honesto y, a la vez, no ser humilde. Es como si fuera todo un parte de un mismo espíritu, como decía Javi. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero hay cosas interesantes que vamos a rescatar. Vale, honestidad y prudencia. Si alguien puede leer, por favor, el texto que nos proponen aquí. Bueno, hay tres. Quien sea. Primera de Crónicas 29, 17. Proverbios 2, 7. Y Primera de Timoteo 4, 16. Primera de Crónicas 29, 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Bueno, en este texto vemos, quizás, lo que se nos propone en las escuelas sabáticas, ¿no? Que vemos esta actitud que tenía el pueblo de dar de corazón, ¿no? Algo espontáneamente. Es lo mismo dar que incluso recibir, ¿no? Porque si tenemos que recibir la palabra de Dios, también es importante esa actitud de corazón limpio. Proverbios 2, 7, ¿no? Sí. Provee de sana sabiduría a los rectos. Ese escudo para los que andan rectamente. Bueno, pues, es muy claro. El proverbio siempre... Provee de sana sabiduría a los rectos. Pues, evidentemente, que si uno es recto, pues, le pedirá sabiduría a Dios, ¿no? Y si uno no le pide sabiduría a Dios, Dios no se la dará. A la vez, bueno, vamos a ver también cómo es importante el hecho, más tarde, pues, de ser... Tener esa actitud de buscar la sabiduría de Dios, ¿no? Y, bueno, primera de Timoteo 4, 16, no sé si alguien tiene el texto. 4, 16, nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te invieren. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de estos textos. Yo, miro, lo que me vino también a la mente fue el tema de los prejuicios, ¿no? Que siempre decimos que no debemos de tener prejuicios y, bueno, debemos de dejarlos, ¿no? Para, bueno, para podernos, dejarnos sorprender también y, de hecho, es el mundo que ensalza tanto la ciencia o, más que la ciencia, y a mí me gusta como llamarle la actitud científica, ¿no? Porque actitud científica puede tener todo el mundo y es importante. La ciencia es una herramienta y esta herramienta nos debe de permitir acercarnos también, pues, a la realidad y analizarla. Entonces, todo científico debe de partir de cero, ¿no? Y debe de tener esa actitud de dejar de lado los prejuicios. Entonces, para abordar algo tan importante como la palabra de Dios, pues, evidentemente, a mí me gusta pensar que se debe de tener esta actitud más científica en el sentido este, ¿no? De, bueno, vamos a investigar honestamente y sin buscar nada preconcebido, ¿no? Y sin que las cosas que tenemos ya en nuestro equipaje, pues, nos influyan, intentando, siempre, evidentemente, que nos influyan lo mínimo posible. Porque que no te influyan, pues, es casi imposible, ¿no? Pero, sí. No, quería comentar que muchas cosas podemos intentar hacer nosotros, ¿no? Pero lo que nos muestran estos versículos es la predisposición, o sea, la base, o sea, lo que estar en las mejores condiciones posibles para que el Espíritu Santo pueda trabajar contigo. Básicamente es eso. Evidentemente, vamos a encontrar situaciones, textos, que no vamos a poder comprender a la primera, pero son textos que, no sé si os ha pasado, se os quedan ahí. Quedan en la segunda línea de tu mente, ¿no? Y un día lees otra cita o un texto o algo, o ves una conferencia o algún concepto y, de repente, se abre esa segunda línea y surge ese texto o ese concepto que tenías ahí metido, que no comprendías, pero que lo habías dejado, que yo le guste decirle, en la nevera, ¿no? Cosas que tú vas... Tenía apuntado aquí, concepto, nevera. Lo dejas ahí para que no, bueno, lo dejas como en stand-by, ¿no? Como dice también Luis muchas veces. Deja la cosa en stand-by, en posición de, bueno, sí, pero no, y ya llegarás a comprender. Ves algo, ves alguna vislumbre, crees que puede ir por ahí, pero lo dejas ahí, ¿no? Y yo creo que eso también es, bueno, presentarse ante la palabra de Dios con la disposición de que, bueno, y hay cosas que no vas a entender de entrada. Yo me he encontrado con personas que se han quedado en un texto enganchados hasta que el Espíritu Santo dice que no les muestre qué significa, ¿no? Sí que es verdad que los pioneros lo hicieron en algo parecido, ¿no? Que, es decir, estuvieron estudiando la palabra de Dios, que había sido un poco complicada en la cual ellos tenían que superarla, ¿no? Y decían, bueno, pues esto tenemos... Señor, muéstrame, ¿no? Y en cada versículo se paraban y oraban hasta que el Señor les mostraba, ¿no? Pero en situación general, alguien que empieza, alguien que está empezando a leer la palabra de Dios, si empieza a hacer eso se va a quedar, pues se va a quedar bastante chasqueado quizás y bloqueado, ¿no? O sea, hay que seguir, hay que confiar en el que el Señor te va a mostrar lo que a ti te toca comprender en ese momento. Y será leche, será un poquito de alimento sólido, ¿de qué dependerá? Bueno, de lo que tú sabes, de tu base, de lo que Él cree que tú puedes comprender mejor. Es decir, hay gente que la lleva hacia una dirección, a otros la llevan hacia otra dirección, pero al final todos vamos al mismo sitio. Son caminos diferentes, pero bueno, es el mismo árbol, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo recuerdo, pues, mis primeras experiencias con esto que decía Javi, ¿no? De leer algunos textos que no entendías y, bueno, y me acuerdo que cuando Ángel comentó esto del tema, este de la nevera o del congelador, pues, pues me gustó y yo he tenido la experiencia bonita, porque creo que es bonita de algo, y creo que todos aquí la hemos tenido, ¿no? Algo que no comprendes y dices, mira, se queda aquí en la nevera y al cabo de un tiempo, cuando precisamente no estás ni pensando ni lo recuerdas, ¿no? Incluso no la estás buscando, pues te aparece la solución, ¿no? Y bueno, es bonito. Yo cuando empecé, ahora también lo hago, pero quizás lo debería de hacer más. Me apuntaba en una hoja preguntas que me surgían, ¿no? Leía algún pasaje difícil o alguna cosa que quizás no era difícil para otro, pero para mí sí, y yo, pues, la apuntaba y me hacía preguntas y las dejaba, las preguntas apuntadas. Y entonces con el tiempo iba, cuando encontraba la respuesta, iba respondiendo a esas preguntas, ¿no? De hecho, tengo por aquí, tengo una buena hoja, aún que conservo. Y está bien, es un ejercicio bonito y te sirve también para después, si a alguna persona, pues, le surge la misma pregunta, pues, tú puedes contestarle mejor, ¿no? Es curioso porque yo recuerdo haber hecho lo mismo. Hice un librito muy pequeño y empecé a consultar preguntas, pero luego se las daba a un anciano de la iglesia, nos reuníamos, se daba a un anciano y le decía, bueno, anciano, no sé si era anciano o no, o diácono. Se la daba y luego me la devolvía contestada. Dice, mira, esto, tengo todas estas preguntas, me la devolví y se las voy a enviar con más preguntas, o sea que yo creo que es de alguien que quiere comprender, no quieres dejarte nada. Una cosa es leerlo, no entenderlo y pasar de ello. Y otra cosa es leerlo, dejarlo ahí, como diciendo, bueno, lo dejo apuntado, donde sea, porque no quiero que me pase, no quiero que se me quede por ahí olvidado, ¿no? Es interesante. Después pienso que Dios tiene la gran misericordia de darnos las profecías, ¿no? Porque cuando uno empieza con el mundo de la Biblia, ¿no? Como decís también, pues, hay tantas dudas y realmente te puedes quedar encallado a la primera de cambio, sin ir más lejos con la teoría de la evolución y tantas cosas que una persona normal lleva dentro. Las profecías te dan la oportunidad de penetrar muy profundamente en lo que es la Biblia, sin necesidad de plantearte nada más, ¿no? Eso solo ya te sorprende tanto que puedes iniciar ese camino, ¿no?, de entrar en ese mundo nuevo para ti, ¿no? Y a partir de aquí luego ya irás ampliando y podrás, y se te podrán responder preguntas quizá más de cómo funciona todo, de quién es Dios, de tal y cual, ¿no? Pero las profecías realmente, en este sentido, son de una utilidad impresionante, ¿no? Sí, y con respecto a ciertos textos, ¿no? También hay que ver que a veces Dios no lo revela porque a veces no es el momento. Nosotros hay, es decir, lo que realmente podemos entender y ver y vivir es poco y nada, digamos. Nosotros no tenemos idea de muchísimas cosas y todo. Si Dios está llevando a cabo un funcionamiento de todo este mundo, de todo el universo, de una manera, nosotros apenas nos enteramos de algo. Entonces, a veces, Él sabe cuándo es el momento también para que uno a veces a nivel personal pueda entender algo, pero también a nivel de iglesia. Por ejemplo, hace un tiempo que hay como, quizás no en todos, pero en gente, como una desesperación de que yo quiero saber esos periodos proféticos de Daniel 12 ya. Entonces, se están haciendo un montón de teorías, de especulaciones, de gente que pone el plano, pone en el periodo de tiempo y dice, bueno, esto es desde acá porque ya, porque lo quiero encuadrar y están saliendo un montón de cosas que uno ve que no tienen ningún sustento. Y, bueno, quizás hay que tener paciencia porque quizás todavía no es el momento y seguro Dios lo va a revelar. Eso seguramente, durante el tiempo que queda, Dios lo revelará. Pero hay que también tener paciencia a nivel personal y a nivel como iglesia, de que, bueno, si hay algo, algún texto inclusive de estos proféticos que todavía no se entiende, bueno, no está revelado, bueno, paciencia. Y no ir a ponerlo así como así o ir a buscar por acá, por allá, cualquiera, a alguien que dice algo de esto porque se le da la gana, por así decir, y ya está. También hay que tener paciencia porque Dios sabe cuándo es el tiempo para cada cosa. Yo tenía aquí apuntado también, que me vino a la cabeza, lo del, por ejemplo, el ejemplo de, después vamos a tratar un tema que yo creo interesante también, sobre un poco lo que decía Ángel también, y tú Javi, el hecho del conjunto, la iglesia, no solo individualmente, sino también, pues, las herramientas que Dios ha utilizado para llevarnos al Evangelio, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, eso quiero tocarlo más tarde. Pero es verdad que yo tenía aquí apuntado el tema de Pascua y Tabernáculos, ¿no? Que es un tema, pues, que aquí nos ha sido un tema, bueno, todos sabemos, ¿no? Que este ministerio, al principio, pues, con el estudio, se creía que Cristo volvería en la fiesta de Pascua, del 2031. Y, bueno, después se mostró más luz y se vio que no, que era en Tabernáculos, ¿no? Y yo quiero ponerlo en valor, esta acción, ¿no? Que se hizo desde aquí, porque yo creo que denota humildad y sinceridad, realmente, ¿no? Cuando vemos hoy tanta gente que va con la suya y dicen cualquier tontería y después no hay manera de que se humilen y digan, mira, he estado equivocado, no es así, es asá, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, para la gente que quizás no conoce y que es más nueva, pues, también yo creo que es una cualidad que denota el espíritu que hay aquí en este ministerio, ¿no? Y es algo que las personas que venimos de fuera cuando eso pasaba, ¿no? Porque yo me acuerdo que justo me estabais dando estudios bíblicos aquí y pasó todo esto, ¿no? Pero yo me acuerdo comentarle a Víctor, ¿no? Que esto a mí lo que me dio era, pues, ese convencimiento de que aquí las cosas están abiertas a lo que Dios dirija, ¿no? Y ahí está sinceridad y humildad, ¿no? Esto no quiere decir que estemos equivocados en todo, tampoco, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es una actitud que es loable y me gusta, bueno, lo apunté aquí porque quería comentarlo. Bueno, suele ser la prueba más difícil de pasar para un cristiano de toda la vida, ¿no? El tener que enfrentarse con una verdad nueva que quizá puede tirar un planteamiento por tierra y eso es donde se denota realmente el espíritu que te mueve, ¿no? Y, bueno, y esto pues lo podemos ver en tantas denominaciones que tienen un organigrama hecho de, un orden hecho de las escrituras y poder cambiar cualquier cosa ahí es muy complicado, ¿no? Porque la persona antepone, pues, todo eso que representa esa verdad que ha estado defendiendo tantos años con la verdad presente, ¿no? O sea, no le puede penetrar, ¿no? Y eso es un gran problema para la persona, ¿no? Sí, ¿no? Y vemos como al final Dios todo lo controla, ¿no? Y vemos el jugo que se está sacando a esos seis meses, ¿no? Es impresionante. Y, bueno, más adelante quizás lo volvemos a comentar. Bueno, yo creo que un poco podemos dejarlo así, ¿no? Este día, lunes, sí que hay un trocito que me ha gustado, que me gustaría leer de la lección que dice es mejor decir que simplemente no sabes cómo responder la pregunta, una pregunta que te puede hacer alguien sobre las escrituras, ¿no? O cómo explicar el texto con precisión que procurar que éste diga lo que tú quieres, que diga cuándo quizás realmente no sea así, ¿no? O sea, es esa humildad también y que me acuerdo aquí de algún hermano también que alguna vez me dijo, ¿no? Bueno, si te preguntan alguna cosa que tú no sabes, pues di, mira, lo pondré en oración, lo estudiaré, ya te lo diré, ¿no? Y es verdad, son consejos muy sabios y eso también denota a las otras personas esta confianza, ¿no? De ver que, bueno, que somos personas que también estamos en ese proceso. Y, bueno, si no hay nada más que decir... Afrontarán las dificultades de la Biblia de tal manera que tendrán cuidado de no presentar información fuera de contexto, distorsionar la verdad con lenguaje cargado o engañar a otros mediante la manipulación de pruebas. Gracias, porque lo tenía subrayado y no... Sí, quedémonos con estos conceptos, por favor, porque al final los vamos a recuperar todos y vamos a ver, ¿vale? Sí, vemos estas cualidades, estas actitudes que son muy importantes y que, como siempre, parece que ellos mismos se tiran piedras contra su tejado, por desgracia, ¿no? Porque, bueno, lo veremos más adelante. Vamos al martes. Nos dice, afrontar las dificultades con humildad. Viene siendo un poco ya lo que hemos tratado, ¿no? Pero sí que me gustaría que si pudiéramos leer un par de textos o tres, son Santiago 4-6. Perdón, Santiago 4, del 6 al 10. Segunda de Crónicas 7-14. Y Sofonías 3-12. Sí, vamos a ver qué nos dice la palabra sobre la humildad, ¿no? Sí, perdón. Dice. De 6 al 10. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, Dios resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad. Llorad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro. Y vosotros y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Muy bien, gracias, Laura. Segunda de Crónicas 7.14. Y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oren y busquen mi rostro. Y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, gracias. Y Sofonías 3.12. Alguien. Y dejaré en mí. En medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Bueno, muy bien, gracias. Pues vemos lo que Jehová pide a su pueblo y a las gentes. La lección nos dice, muchos han llegado al increíble y al leccionador descubrimiento de que dependen de algo y de alguien fuera de sí mismos. Se dan cuenta de que no son la medida de todas las cosas. Estas personas valoran la verdad por sobre la necesidad de su ego y son conscientes de que la verdad no es creación suya, sino que ésta los confronta. Quizás la verdad más grande que éstos conciban sean lo poco que realmente saben acerca de la verdad. Ellos saben, según escribió Pablo, que vemos por espejo oscuramente. Cita primera de crónicas, 13.12. Bueno, me ha gustado esto que se escribe aquí. Es un poco también lo que hablábamos antes. Y sigue, y dice, los beneficios de esta humildad de pensamiento son diversos. El hábito de la indagación humilde es la base de todo aumento de conocimiento, ya que genera una libertad que naturalmente produce un espíritu dócil. Esto no significa que los humildes muchas veces estén necesariamente equivocados o que siempre cambiarán de opinión y nunca tendrán una convicción firme. Bueno, esto lo comentábamos antes también. Vemos como todo se entrelaza, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa. Hay una cita de Ana White que dice que los remanentes del tiempo final serán pocos, pobres e impopulares. Siempre me he quedado esas tres palabras, pocos, pobres e impopulares, porque me siento identificar. No, pero sí que es verdad que el pueblo va a ser así y tenemos que tener esa mentalidad ya, ¿no? Empezar a preocuparnos, bueno, acostumbrarnos a eso, ¿no? Y aquí, fijaros, el subtítulo de Sufonías 3.12 es el humilde resto de Israel. Eso es el remanente. Y fijaros lo que dice. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Aquí medio es Kereb. Kereb es como en la entraña, en el interior, en la mente, en el corazón. O sea, la esencia, el interior, lo que realmente mueve a Israel, el núcleo de ese Israel será un pueblo poble y humilde. Y dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y me gustaría que cada vez que viéramos el nombre de Jehová nos acordáramos de él. Y diréis, ¿de él? ¿De quién? ¿De Jehová, no? No, pero la palabra hebrea, o sea, él, es la abreviatura de Elohim. Y él, recordemos que tiene ese número asociado, esas gematrías asociadas de 31. O sea que cada vez que leamos el nombre de Jehová, gloria al nombre de Jehová, o gloria del nombre de Jehová, recordad, gloria, nombre de Jehová. El cuarto ángel es el que viene con gran poder y gloria. Y el nombre de Jehová tiene esa relación con el 31. Cambia muchísimo. Bueno, cambia. Lleva a un punto la lectura de la palabra de Dios actual, pero en todas las facetas. En todas las facetas. Y realmente hace que nos pongamos de pie otra vez a proclamar todo lo que es antiguo y nuevo. O sea, todo está para nosotros, escrito para nosotros. O sea, en lo más básico, si os fijáis, en lo más, en lo que a veces ves, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, lo ves tantas veces que pasa como desapercibido, ¿no? Es el nombre, gloria al nombre de Jehová, gloria al nombre de Jehová. Pero cuando te da esta nueva luz que ves que el nombre de Jehová es 31, que el nombre de Jehová es la cruz, que el nombre de Jehová es 2031 también, entonces ya lo lees y lo ves que te toca directamente el corazón, ¿no? Entonces, cuando el Nahuay dice que seremos pocos pobres y populares es bíblico, bíblico, ¿eh? Hay otras palabras también para medio en hebreo, es tarek, y tarek viene de tar, tarek, ¿eh? Recordad, la tau. Es la misma palabra, ¿eh? Es la cruz. O sea, que creo que tenemos que empezar a, digamos, a meternos dentro ya, que en nuestro ADN estén estos conceptos para que podamos disfrutar. De la palabra de Dios cada día, de una manera, pues, muy viva, ¿no? Sí, y lo que dice Ángel no es poca cosa. Y no es una forma de decir, ah, mira, lo aplicamos para nosotros mismos porque nos va bien, nos cuadra. No, no, recordemos, por eso todas esas palabras, nombres, terminamos en Él. Y muy antiguamente era el nombre realmente de Dios. Es decir, lo llamaban Él también. Es un nombre muy antiguo que viene de Dios. ¿Y por qué digo que no es poca cosa? Porque el número del nombre de Dios es 31. Y sabemos que al fin del tiempo hay una disputa y la Biblia nos habla de los que tendrán la señal del número, del nombre de la bestia. Entonces, no es un detalle. Tiene que ver con recibir una señal o recibir la otra. Si hay todo un tema y hay algo tan grande con el número de la bestia, pues, entonces, parte del sello de Dios es el número también del nombre de Dios. Y es esa relación directa, eso que hace uno, esa cruz, ese momento de la cruz con la segunda venida. Esa señal tiene, es decir, en esa misma señal está la primera y la segunda venida. Está la muerte de Cristo, la resurrección y, bueno, y el regreso, y su regreso cuando nos lleva ya definitivamente al cielo. Entonces, no es un detalle menor y no es algo así que va bien para el mensaje. No, está ahí y es indiscutible y va a ser una separación entre unos y otros. El número de Satanás está en la cruz, ya lo vimos, el 666 está en la cruz, tres clavos, tres baf, baf es la palabra, la letra, perdón, que se identifica como clavo y tiene valor de seis. En la cruz está el 666. ¿Y por qué Satanás tiene este nombre o este número de su nombre adjudicado? Pues porque Cristo tiene ese número, el nombre adjudicado, y Dios tiene ese número, el nombre adjudicado, 31. ¿Cuándo murió Cristo? En el año 31. Y su cruz está ahí elevada en el año 31. Por lo tanto, su cruz es 31. Por eso Satanás coge ese 666, esos tres seises, o sea, porque está recordándonos que él lo mató y que va a hacer lo mismo con nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Javi? Son dos caras, dos líneas, dos conceptos que son completamente antagónicos, ni siquiera paralelos, pero se unen en la cruz otra vez. Satanás quiere desvirtuar eso de una manera, digamos, no sé, espectacular. Es interesante que, bueno, que esta semana Fanny va tocando las matutinas, y en las matutinas se está hablando acerca de los diez mandamientos, y entre esas está no levantarás el nombre de Dios en vano. Y si nosotros ahora sabemos que el nombre de Dios es el número 31, entonces, ¿qué están haciendo aquellos burladores que están burlándose, diciendo aquellos que están hablando que Jesús viene en el 2031 y tal, ¿no? Que sabiendo que ahí está englobado el nombre de Dios, ¿no? Y burlándose y negando, ¿no? Entonces, están negando al propio Dios. Y, sin embargo, la iglesia, pues, lo que hace es que, de hecho, que ya nos presentaron también que, que un escrito que, bueno, ustedes no nos llamarán sectas y nosotros no los vamos a llamar bestias, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? Están, están, lo que están queriendo como reverenciar y no levantar el nombre, pues, el de la bestia. Pero, 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 pero el de Jesús, no, no, esto no, no es así, ¿no? En cosas, creo que sencillas, ¿no? Sencillas, que lo, que lo puedes ver. Si te dicen que el nombre de Cristo es el, el 31, 2031, así decirlo, que, pues, por lo menos no te burles, ¿no? Que no sabes lo que, lo que más adelante vas a llegar a ver. Y como le pasó, ¿no? A cuando le decían, calvo sube, calvo sube, ¿no? Es, es importante también no, no burlarse así, así como así, nada más, del mensaje. Sí, la profundidad que va tomando todo es espectacular, la verdad. No, 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 no es malo poner el 37 como imán. Entonces, ese 37 en el nombre de Dios, no. Entonces, creo que está, que es evidente, poco a poco las capas de información que van saliendo van certificándolo. Lo que pasa es que no queremos, no queremos que sea el 31, queremos que sea el 27 o cualquier otra fecha. Al principio, no, es malo poner fechas, luego, no, 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 no es malo poner el 31. Cualquier otra fecha, vale. ¿Qué? Claro. Dices, al final, la lógica, ¿dónde está? A menos si defiendes algo, defiéndolo con argumentos que sean del principio a fin, no cambies la mitad, ¿no? Parece que están apuntando a algo que es mediático. Si algún pastor, ahora no, habla del 27 o del 31, ya no es mediático, ya no lo siguen. Y eso, se han obligado a que ellos tomen sus decisiones y mojándose de aquella manera para que la gente pueda seguir viéndolos. Al final es eso, es apuntarse a la ola. Bueno, es que la historia es repetida, es lo mismo que cuando Jesús dice en su parábola y que se cumplió, no queremos que éste gobierne entre nosotros, no queremos que éste nos gobierne. Y después, lo cumplieron muy poco tiempo después cuando dijeron, no, no, éste no, queremos a Barrabás. Es decir, no queremos a este Mesías, queremos a éste aunque sea un tránsfuga, porque lo era y lo sabían ellos. Más allá que había hecho milagros y todo, que eso la gente no sabe. Pero era un sinvergüenza, era un criminal, y eso todos lo sabían. Pero cualquiera menos él. Y ahora es lo mismo, cualquier fecha, cualquier cosa nos va bien. Menos el 31. Y con Barrabás y Cristo es el mismo concepto. Bar-Avás. Hijo del Padre. Recordemos que también estaba, era considerado como, era, se hacía llamar también, dice el en la web que se hacía llamar como el Mesías también, era como, se hacía, se vendía como eso también. O sea, que fijaros como había dos, dos personas allí, dos elementos allí, que tienen un concepto para el pueblo parecido. Es igual que el 666 y el 31. Es igual. Referencia a la cruz. Ahí lo mismo, ahí era referencia al Mesías. Es exactamente igual. Y ahora, ¿y ahora quién elegimos? Ahora muchos, digamos, cristianos dirán, no, no, elegiría a Dios, elegiría a Dios, a Jesús, no a Barrabás. Pues, con tus actos, con tus decisiones, ya estás eligiendo a Barrabás otra vez. Y ahí estamos. Sí, la verdad es que, bueno, es impresionante, es impresionante como van encajando las cosas y cómo ves que cuando se cae ese velo, ¿no?, y ves la profundidad y la responsabilidad en cada acto, ¿no?, que tenemos todos. Y eso nos debe también de, pues, provocar ese temor de afianzarnos y de no desviarnos, ¿no? Porque a veces es algo que aparentemente a ojos vanos parece una decisión que importa un número que otro, ¿no?, un año que otro. Vemos la importancia realmente que tiene y eso debería de ponernos en alerta. Sí, deberíamos de hacernos en cada verdad que se nos presenta, hacernos el planteamiento nosotros mismos de por qué la estoy negando, si es que la estoy negando. ¿Es por no dar la autoridad al otro? ¿Es por no dejar algo que yo estoy haciendo y que ya me va bien y que no quiero cambiarlo? ¿O lo estoy negando porque realmente tengo un argumento de peso para negarlo, ¿no?, un argumento afianzado en la palabra de Dios sin ninguna fisura? Esa sería la pregunta que tendría que hacerse la gente. Si se hiciera esa pregunta, entonces quizá aclararía un poco el panorama, ¿no? Porque muchas veces se rechazan las verdades que se te presentan, tanto en el mundo no cristiano como en el mundo cristiano, por una cuestión de orgullo, por no querer dar la autoridad al otro, simplemente por eso. No hay otra razón, es esta. Entonces, eso es grave, ¿no?, porque nos está pasando lo mismo que ha pasado a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, ¿no? Es que ellos mismos lo van diciendo, ¿no? Mira, es que ellos mismos también lo van escribiendo y afrontar las dificultades con honestidad, con prudencia, ¿no? Y son ellos mismos los que no están siendo honestos ni prudentes negando lo que está, ¿no? Entonces, estos grandes eruditos están queriendo enseñar algo que ellos no están poniendo en práctica a toda la feligresía. Y a todos aquellos que están ahí buscando algo, entonces, ¿qué está pasando? Por eso, pues, la gran mayoría están dejando de ser humildes y honestos. Y solamente que ellos, es eso, ¿no?, van copiando de los de arriba. Sí, en esto que dijo Laura, a la gente se le podría decir, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Sí, bueno, estamos viendo todas estas facultades, ¿no? Y, bueno, vamos a avanzar un poco porque vamos a ver cómo todo esto va encajando y seguimos, seguimos, ya veremos, ¿vale? Si no, se nos hará tarde y... Si vamos a... Bueno, sí, yo quería ir a hacer una pregunta, va. A ver quién responde. ¿Elías era humilde? Lo digo porque hay mucha gente que tacha al ministerio del tercer Elías, al mensaje, de engreído, ¿no? De, bueno, de que él tiene la verdad y que los otros no, ¿no? Y yo quiero que esta gente que quizás piensa esto, pues, se pregunten y se imaginen un poco la situación que tenía cuando estaban en el Monte Carmelo. Elías, él solo, él solo, defendiendo el honor de Dios, ¿no? Contra todo el pueblo y los profetas, el rey, ¿esa actitud de Elías era engreída? Porque decía, yo tengo la verdad y yo estoy aquí... No, no era engreída. Lo que sucede es que el ser humano, como nosotros tenemos el carácter de Satanás, que queremos siempre estar un eslabón por encima del otro, cuando alguien te presenta una verdad que no es la que tú has descubierto, pues surge en ti ese espíritu, ¿no? De, en fin, de contienda, ¿no? Entonces, lo más fácil es tirar la porquería al otro, ¿no? Y decir, es que tú eres un engreído. En vez de argumentar tranquilamente, serenamente, sin sentirte amenazado por nada, simplemente confrontar ese argumento que te da el otro, y si realmente tiene razón, pues aceptarlo sin más, sale ese espíritu satánico de querer, no querer que el otro prevalezca, ¿no? Entonces, se lo acusa y se lo acusa, pues, eso sí, de que eres un... En fin, todo esto que has dicho, ¿no? Sí. Y, pensemos que el tema de Satanás fue, ¿por qué él y no yo? Y ese él era Cristo, ¿no? ¿Por qué Cristo y no yo? Eso. ¿Por qué él y no yo? De ahí está todo, es lo que dijo Luis. Pero lo tenemos muy claro en el tema de Satanás. Así empezó, ¿por qué él y no yo? Y aquí es lo mismo. Hay que recordar en la web, cuando habla del tema de la falsa humildad, la falsa humildad, dice que acaba convirtiéndose en una presunción. Y él, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, se está diciendo... O sea, las personas que no hablan con autoridad se convierten en presuntuosas porque están dudando de la autoridad de Cristo en la palabra. Entonces, si tú dices algo y dices, bueno, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que esto es así, pero bueno, que puedo estar equivocado. Pero es así, ¿eh? Bueno, yo diría que es así. Y mañana decir, bueno, hoy creo que no es tan así, pero bueno, no sé qué opináis vosotros. O sea, ¿cómo? O sea, no se puede ir así. Eso no es humildad. Eso es falsa humildad. ¿Y qué estás haciendo? Poniendo en duda la palabra de Dios. Entonces, el que habla y cree, sinceramente, que está representando en la voluntad de Dios en la tierra, el mensaje de Dios en la tierra, y eso no es presunción, es que si no, no somos su pueblo. O sea, es así. O sea, tiene un pueblo que dice la verdad. Claro, si tú no crees que lo que dices es verdad, no lo digas. Pero si crees que es verdad, hasta la muerte. Es así, o todo o nada, ¿no? Entonces, no es que quieras ser más que tú, o que queramos ser más que las demás. Es que si creemos que es verdad, ¿cómo lo vamos a explicar? Sin poder, sin convicción. Como hacían los fariseos. Que explicaban y confundían a las personas porque no acababan de definirse en qué decían y qué no decían. Ponían a la gente en duda, para no mojarse, porque tampoco sabían más quizás. Pero, ¿qué hacían? Cargaban y cargaban y cargaban con palabras, como aquí estaban diciendo aquí, ¿no? Entonces, es que nos lleva a eso. O sea, el Espíritu Santo solo nos puede llevar a eso. Otra cosa es que seamos completamente intransigentes. Que tú digas eso y te digan algo y no, 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 esto es así. Bueno, evidentemente lo vas a escuchar. O sea, ahí está el punto de humildad, de sensatez. No decir, bueno, a ver, me está diciendo esto, parece lógico, déjame escucharlo, de verlo, ponerle oración y ver si no. Si no, pues sigo, ¿no? Es así. Pero evidentemente hay que tener fervor y hay que tener poder al hablar. Si no, ¿cómo vas a llegar a las personas? Esas personas que nos dicen, oye, yo cuando escucho esto sé que es verdad. Siento en mi interior que es cierto. Y a lo mejor no saben mucho, pero cuando lo escuchan, les llena. Hay algo. Bueno, es por algo también. Evidentemente que tendrán que hacer su ejercicio mental de comprender las cosas. Pero hay un Espíritu Santo que mueve a su pueblo y ya está. Es así de sencillo. ¿Qué pasa? Ah, tú dices que tienes el Espíritu, dices que no sé qué. Bueno, no lo digo directamente, pero las palabras lo dicen. Si lo que explico es cierto, será que es verdad. Y si es verdad, viene del Espíritu Santo. Es lógico. Pero no, eso es presunción. Y en cambio lo otro es humildad. Pues es al revés. Fijaros cómo es al revés. Es decir, la verdad es humildad y la falsa humildad es presunción. Es girar por todo. Es hacer la muerte de Cristo inválida. Porque murió por guardar la ley y guardar la verdad. Es hacerla inválida. Entonces. Hay algo que, claro, esto es totalmente personal y en un punto es indemostrable. En un punto a nivel, digamos, empírico. Así es, digamos. Pero hay una diferencia entre cuando uno, digamos, se convence de una verdad o de algo que es un error. Uno puede estar, afirmar mucho algo que no es cierto. Pero nunca el convencimiento va a ser igual que el convencimiento que provoca la verdad. Porque la verdad te convence ella misma a ti. Te sella. Lo otro, uno tiene que hacer un gran esfuerzo de autoafirmación. Es decir, un evolucionista nunca va a estar tan convencido de lo que cree que un verdadero cristiano. Nunca. Porque él tiene que hacer todo el tiempo un esfuerzo y una guerra porque en realidad está guerreando contra la verdad. Y así nos puede haber pasado a cualquiera cuando a veces uno defendió una postura que no era cierta, que uno después supo. Y uno se acuerda y sabe que el convencimiento no era igual al de ahora. Porque uno solo se va autoconvenciendo. En cambio la verdad te convence y te convence y te convence. La fe es la certeza. Entonces, obviamente que hay un punto que uno tiene una certeza absoluta. Y es cuando Dios te lo confirma rotundamente. Y ahí uno lo predica porque esto es lo que es. No, no. ¿Y qué pasa si Jesús no viene en el 31? No es que Jesús va a venir en el 31. Eso no es inconcebible. Porque es como, ¿y qué pasa si Jesús no es el Mesías? Claro que Jesús es el Mesías. ¿Podemos dudarlo? No, esa es una convicción que Dios nos ha sellado ya eso en el corazón. Y no hay duda. Creer que el Mesías es aquel o aquel otro nunca va a ser la misma convicción. Nunca un pagano va a tener la misma convicción que un cristiano. Nunca. La gente esto no lo puede entender. Porque hay cosas que se hicieron espiritualmente. Pero esto es así. Y cuando Dios te confirma ya una verdad, te da esa certeza bíblica. Y a veces uno hasta la pudo haber resistido. Pero ya Dios te convenció. La verdad te convenció. Y no que uno se autoconvenció. Y ahí uno tiene que predicar como se debe predicar. Como predicaron los antiguos varones de Dios. No, no. Sin dubitativo. No, no, no. No, directo. Y ya está. Y el que quiera negar, que niegue. El que quiera criticar, que critique. Bueno, pues sí. Con esto ya enlazamos con lo que nos habla el miércoles la lección. Que es determinación. Y la verdad es que ha ido rodado. Y práctica también habla. Yo quería leer. Aquí nos... Hay algo interesante. A mí me lo ha parecido. Si alguien puede leer, por favor, Gálatas 6.9. O si no, ya lo leo yo. Y así vamos... Sí, leo. Gálatas 6.9 dice... No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y... Y la verdad es que yo ahora, cada vez que leo Segar, en la palabra de Dios, o la siega, pues, quieras o no, ya empiezas a hacer una asociación de ideas con todo lo que se ha presentado ya desde múltiples puntos, ¿no? Y, bueno, este texto lo vuelvo a leer. Dice... No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Qué significa segar? La dirección dice cosecharemos. No participaremos de la cosecha, ¿no? No participaremos de ese juicio. Y... Es verdad que, bueno, es que no se puede juzgar dubitativamente, ¿no? Es verdad que la ejecución del juicio es de Dios, pero nosotros también tenemos nuestra parte en el proceso del juicio, ¿no? Y eso está bien, pues, remarcarlo, ¿no? Porque hay veces que hay gente que se confunde e incluso te dice, no, no juzgues, Jesús dijo que no juzgues, que... Pero se malentiende también, porque si no podemos juzgar con la mente, las propiedades, con el Espíritu Santo que nos da Dios, entonces, ¿cómo podemos discernir entre el bien y el error, no? Y la gente se escuda con ese no juzgues, no juzgues, y se confunden, porque es verdad que la ejecución del juicio es de Dios. No juzgues, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad, o al menos yo así lo veo, ¿no? Y esta semana estaba leyendo en Primera de Samuel, y Primera de Samuel 12, 17, no sé si alguien lo puede leer. También era un texto en que se habla de la ciega, y es en un momento muy leto. Yo, una cosa, Jesús dijo que no tenemos que juzgar. Voy a leer el versículo donde está todo eso. Juan 7, 24. No juzguen según las apariencias, ahí, pero el versículo sigue. Si no juzgad, con justo juzgad. Está todo en el mismo versículo. Yo creo que tendría que leer un... Un poco más. Sí, sí, sí. Sí, porque si no, es que claro. Bien, no sé si alguien tiene... Primera de Samuel 12, 17. Y bueno, yo invito a todo el mundo que cuando lea la palabra de Dios, pues, esté atento a estos temas, ¿no? De cuando se habla de la ciega, ¿por qué no también cuando se habla del sábado? Sabemos, pues, el paralelismo que hay entre el sábado y el séptimo milenio, y la verdad es que la profundidad es asombrosa. ¿No es ahora la ciega de trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truidos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande nuestra maldad que ha dicho cuando los ojos de Jehová y que es para vosotros que también. Esto es cuando Samuel amonesta al pueblo porque le piden rey, ¿no? Y, pues, unge a Saúl. Pero cuando les dice, mira, Dios os ha dado rey, pero les muestra también una señal del desagrado de Dios, ¿no? Y relacionado con el juicio, pues, vemos como habla de la ciega y también que dará truenos y lluvia, ¿no? ¿Cuándo se cegaba el trigo en Israel, Luis? ¿Eran épocas de lluvia en ese tiempo? No, era, pues, en verano, ¿no? En el mes, ahora no me acuerdo exactamente el mes, Javi, el otro... Julio, sí. Sí, era el mes de Shivan, especialmente, más o menos. Lo que sería entre mayo y junio, aquí. Mayo y junio. Era un mes, más o menos, era un mes. Y allí ya las lluvias ya se habían terminado completamente. Sí, sí, en primavera, los seis meses de fiestas, de la Pascua Tabernáculo, era la época que no llovía. El invierno era cuando llovía. Bueno, pues, no sé, me llamó la atención este texto por este tema, ¿no? Y, bueno, es verdad que, pues, la lección del miércoles nos habla un poco de cuando nos encontramos con una... Sí. Yo quería comentar algo de antes, pero cuando estaba pendiente del chat, no podía. No, referente al comentario que hizo Javi y referente a antes, si se me escucha bien. Supongo que sí, pero no... Ah, no, ahora no se me escucha. Ahora. Yo quería comentar algo, porque, bueno, lo quería comentar, pero estaba siguiendo el chat y no tuve la oportunidad. Con referente a lo que estaba hablando Javi, a lo que decías tú al principio, bueno, a esto de que al ministerio se le tacha como de que no tiene humildad, ¿no?, por las cosas que se dicen y porque nos creemos mejores y, bueno, y tantas cosas más. Se nos critica, bueno, hablo personalmente, pero ya, como he visto en los comentarios que le dejan a nosotros, que exponen los temas, que somos arrogantes por cómo decimos las cosas, ¿no? Pero la verdad, hablando de la verdad, es que la verdad duele y por eso nos gusta, porque la verdad te señala, te señala todos aquellos defectos que tú... Sí, se me está... Todos aquellos defectos que tú tienes, todas aquellas cosas que tú tienes que dejar y que, bueno, muchas veces no eres consciente, pero otras veces eres consciente y no tocas, y no haces ese cambio, ¿no? Entonces, la verdad hay que decirla con firmeza, claramente que con amor, obviamente que no vamos a andar hablando palabras que vayan fuera de este contexto del amor, ¿no? Pero en el mismo contexto del amor, Jesús hablaba también y hablaba fuerte, porque él quería que hubiera un cambio. Él apelaba a eso, por eso decía las cosas como las decía. Entonces, ¿qué pasa? Que como la verdad duele, no gusta. Y entonces, por lo tanto, se tacha de arrogancia, de esto y del otro y del otro y de falta de humildad. Pero nosotros, que sabemos cuál es esa verdad y entendemos que debemos de defenderla con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra fuerza, no podemos decir las cosas distintas de cómo las decimos. Porque lo que queremos es que la gente pueda caer en conciencia de lo que se está jugando es la vida eterna. Y la gente, muchas veces en las iglesias, que, bueno, solo hablar de amor y de esto y lo otro, ¿no? No tienen conciencia de los momentos en que estamos viviendo, de que urge que esta verdad pueda llegar y pueda ser el cambio en cada uno de los corazones. Lógicamente, nosotros no somos los que cambiamos a las personas. Es el Espíritu Santo. Pero cuando tú hablas la verdad, es el Espíritu Santo que está hablando a través de ti. Entonces, la forma en cómo tú dices las cosas, tienes que decirlas para que puedan llegar a ese corazón. Y a veces la única manera de poder llegar a ese corazón es hablar así, duro, de esa forma. Pero, lógicamente, todo tiene que ir acompañado de amor. De ese motivo, de eso que te motiva a ti a hablar la verdad, tiene que ser ese amor. Porque de otra manera, pues, ya se puede tomar por el otro lado. Y fíjense cómo Jesús los trataba a los fariseos y sepulcros blanqueados y tal y cual y muchas cosas más. Y también tenemos que saber si él era Jesús, ¿no? Pero tenemos que saber que también en el pueblo de Dios hay gente que tiene mucha experiencia. Sabemos que no es Cristo, que no puede ver más allá de lo que él veía en su momento. Pero tiene un claro discernimiento y ellos pueden ver si esas personas que están buscando la verdad son sinceros o no. No es como aquellos que, bueno, que están entrando por primera vez. Bueno, sí, también hay gente que tiene esa claridad. Pero también uno se tiene que someter un poco a aquellos que tienen mucha experiencia y respetarlos, ¿no? Porque nosotros al decir, ah, bueno, porque está tomando esta actitud y esto no está bien, porque se tiene que llevar a la gente de otra manera, tampoco así, o sea, tampoco así nosotros nos podemos equivocar. Entonces, hay que ser también humildes para aprender de ellos, ¿no? Porque al final estamos aprendiendo de aquellos también que han estado aprendiendo, pues, al lado de Jesús. Dice el Señor que tenemos que ser uno con Él. Dice Jesús, soy con el Padre. Y dice que el Señor reprende a quien ama. En otras versiones castiga a quien ama o... O sea, que es una consecuencia del amor. Es una consecuencia del amor. O sea, si tú... ¿Te importa poco si esa persona se va a perder o no? Pues te haces tu vida y pasas de Él. Le dices, bueno, chaval, venga, hasta luego. Pero si tú te preocupas por Él, pues vas a estar con Él e intentar... Oye, pero despierta, reacciona, una collejilla de vez en cuando para que reaccione, ¿no? Oye, ostras, ¿dónde estoy, no? Y no haces un padre con su hijo. Lo hace el padre con nosotros. No lo hacemos nosotros también con nuestros hijos. No lo reprendemos porque les amamos. No les decimos, oye, por aquí no vas bien. Y a veces se lo decimos ya con cierta vehemencia porque, oye, que ya te estás equivocando mucho. ¿Cómo lo vas a hacer? No, hijo, tú mismo, ya... No, porque te preocupas por Él y porque lo amas, ¿no? Sí, alguna azota hay que dar. A ver, en el versículo 17 que hemos leído ahora, es muy interesante, la verdad es que... ¿Qué fiesta hay en la siega del trigo? Pentecostés. Pentecostés. Y habla de lluvias. ¿Y qué representa Pentecostés? La lluvia tardía, ¿no? ¿Solo? Y la temprana. Y la temprana. En Pentecostés se unen las dos cosas. La temprana y la tardía. Es el punto, como punto medio, entre la primavera y el otoño. No exactamente el medio, pero es como que une las dos cosas. Es como un... absorbe los dos conceptos. Es la unión, es ese 3-1-3, ¿no? Que hablaba Javier el otro día. Tres fiestas en primavera, una en primavera-verano, que sería Pentecostés, y luego tres en otoño, ¿no? 3-1-3. Ese uno, esta central, está pivotándolo todo. Y creo que es muy significativo lo que has leído aquí. Porque fíjate, dice que voy a invocar a Jehová para que haga tronar y llover, a fin de que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho. O sea, que está hablando de un juicio. Esa lluvia es juicio. Entonces, ¿es hoy o no es hoy? Sabemos que estamos en pleno juicio de los vivos. Dijémonos en esto que se está hablando ya de cómo se dicen las cosas, ¿no? En Apocalipsis 3, en el apartado de la Laodicea, que es la Iglesia, el Estado en el que está la Iglesia hoy en día, pues Jesús nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que está claro que esto denota que se estará dando un mensaje a la Laodicea que será un mensaje fuerte. No será un mensaje de acariciar y dormir, sino que será un mensaje de alertar de una manera fuerte. Es muy interesante, sí, porque lo ubica en un tiempo profético también. Muy bien. Bueno, sí, tiene mucha profundidad y yo creo que poco a poco, Dios mediante, irán saliendo más cosas y se podrán tratar estos temas con más profundidad. Y la verdad es que es bonito. Y, bueno, en el jueves nos habla de un poco del concepto de que la Biblia se interpreta a ella misma, ¿no? Y que no podemos aislar textos para hacerlos decir lo que nosotros queremos. Es algo que ya sabemos todos, pero, bueno, es importante que también nos quedemos con este concepto porque estamos viendo un poco cuáles deben de ser las características del pueblo de Dios. Y lo podemos poner en contraste con el mensaje que se está dando hoy en general, ¿no? Y vemos cómo realmente, pues, brillan por su ausencia estas características, estas cualidades. Y hay algo muy importante que se trata en el jueves, que es la oración. Que para mí, no sé vosotros, pero, evidente, sería lo primero y lo más importante, ¿no? Que resumiría, quizás, todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Es como, es nuestra parte activa que resume ese espíritu con el que nos tenemos que acercar a la palabra, ¿no? Esa humildad, esa sinceridad, esa honestidad, ¿no? Si no nos ponemos de rodillas y le pedimos ayuda y dirección a Dios, pues, evidentemente que no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Y eso es vital, es muy vital. Y hay un trocito de la lección del jueves que he remarcado, he subrayado, porque me ha parecido que estaba... Me ha gustado, dice, al orar, nuestros motivos se dan a conocer y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. Y la verdad es que nunca me lo había planteado así, ¿no? El hecho de decirle a Dios el por qué queremos entender eso, que cuál es la intención de nuestro corazón, ¿no? Y, bueno, hay un tema que me gustaría tocar antes de pasar ya a la última parte y es el tema de la individualidad o del colectivo. Lo que hablábamos un poco antes de la iglesia, ¿no? Y de nuestro camino hacia la verdad. O sea, cuando uno, como, por ejemplo, mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, pues, conoce la verdad, la conoce, como decía Laura, a través de aquellos que han aprendido con Cristo antes, ¿no? Y ellos, pues, te la dan y también, como saben, ¿no? Y creo que también es importante que, en general, entendamos que Dios trabaja como trabaja. No viene un ángel y te revela toda la verdad, ¿no? Sino que utiliza a los hombres. Y entonces, es nuestra responsabilidad también que si Dios nos ha guiado a esa verdad a través de ciertas personas, pues, debemos de tener una cierta, no sé cómo decirlo, un cierto respeto y una cierta humildad en frente a esas personas que, como decía también Laura, ¿no? Pues, quizás llevan muchos años en la fe, ¿no? Y a veces podemos pecar de querer hacer las cosas muy individualmente, ¿no? No, Dios me muestra a mí todo, ¿no? Y lo que estamos es desechando lo que nos puede decir, a través de la experiencia de otros hermanos, de gente que Dios ha puesto para instruir al pueblo, porque es que si no, no los hubiera puesto. Entonces, hay una cita que yo leí el otro día, de Ellen White, que está en Mente, Carácter y Personalidad. A ver si la encuentro. Tomo uno. Que se titula El peligro de la independencia individual. Dice, siempre ha existido en la Iglesia quienes tienden constantemente a actuar de forma individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al instrumento humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, en lugar de respetar el consejo de sus hermanos y estimar debidamente su juicio. Especialmente el de los que ocupan los cargos que Dios ha asignado para la dirección de su pueblo. El Señor ha investido a su Iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Y yo creo que es una cita muy contundente y más deberíamos pensar en esto, ¿no? Porque a veces, con nuestra actitud, despreciamos el mensajero. Gente que ha estado bebiendo de allí, de la fuente, y se rebotan y desprecian, es algo incomprensible. Y la responsabilidad que hay ahí es también, pues, es despreciar la voz de Dios, ¿no? ¿Qué es el principio de honrar a tu padre y a tu madre? ¿Cómo lo dice la matutina? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? O sea, es tu otro padre. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo miras? Cuando lo ves, ¿qué piensas? Mira, quiero usurpar su lugar. Quiero ser mi padre. Creo que ya con todo eso, creo que ya está todo dicho. Es tirar por tierra el mandamiento. ¿Es el quinto? ¿Es el quinto mandamiento este? Sí. Rastro para tu madre. Cinco. La mano de Dios. Tarsis. Y en un momento dice, Dios ha investido con poder y autoridad a la iglesia. Eso es algo que a veces no se llega a comprender. Que así no se trata especialmente de personas, de una persona, tal. A veces se mira demasiado a los individuos. Pero Dios, el poder y la autoridad, todo, en sí lo pone plenamente en la iglesia. Digamos, después cada uno ocupa el lugar, bueno, a que Dios es llamado. Pero eso es algo que hay que comprender. Porque hay gente que entonces se va y quiere su propia iglesia. No, no, yo entonces me voy y hago, fundo mi propia iglesia. Pues eso sí que no son esto ni humilde, ¿no? Entonces también la iglesia es la que tiene ese poder, esa autoridad, esa columna a evaluarte de la verdad. Y eso debemos tenerlo muy claro. Y si ya sabemos cuál es la barca, es decir, si sabemos cuál es la barca, que nos vamos a tirar al río, al mar, para ir a dónde. Bueno, hay cosas que hay que tenerlo claro. Por eso esa doble cara, de la parte individual y el tema como conjunto. Pues, si nadie quiere añadir nada más. Sí, como, bueno, esta mañana en las matutinas, bueno, Fanny, que ha estado hablando acerca de no adulterarás, pues es casi algo parecido, no igual, pero sabiendo que el matrimonio va relacionado con el día de la creación, bueno, con el sábado. Y vemos ahí, ¿no?, que primeramente lo que haces es negarlo, negar ya conscientemente, ¿no? Conscientemente va haciendo, vas maquinando conscientemente hasta luego llegar a cometer el acto, ¿no? Entonces, aquí, cuando se trata acerca, hablando del mensajero, pues tú vas maquinando en la cabeza que este mensajero no es, o no dice lo que tendría que decir, se tendría que decir de esta manera, o empezar a cuestionar, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús empezaron a cuestionar de todo lo que Jesús estaba haciendo y de todo lo que los discípulos iban haciendo, si iban recogiendo las espigas en sábado, si iban cureando en sábado, o si este se va a comer o a cenar con publicanos o con las rameras, iban cuestionando lo que Jesús iba haciendo, ¿no? Entonces, si hoy vamos cuestionando lo que el tercer Elías va haciendo o diciendo, pues mira, te estás poniendo en un terreno muy peligroso, ¿no? Porque se llega hasta ahí, hasta el punto de qué, de rechazar ya el mensaje, y si rechazas el mensaje, ¿qué pasó en ese tiempo? Cuando rechazaron a Jesús, lo llevaron y lo crucificaron, y así mismo apostataron, porque fue apostatar de la fe, y hoy volvería a pasar lo mismo. Es un terreno peligroso donde no podemos ponernos, no podemos ponernos, porque Dios está poniendo y plantando a esos mensajeros. Y los que, pues bueno, los que les ha tocado estar en lo último de la compañía, como dicen aquí, pues mira, apechugamos, seremos humildes, y vamos empujando el carro, como dicen allá, ¿no? Vamos empujando y ayudemos en vez de estar cuestionando las cosas, ¿no? Y esta actitud también, pues al final al abordar los pasajes difíciles, pues a mí también, aparte de eso que decíamos, ¿no? De apuntar las preguntas que te pueden surgir en un papel para... Pues yo siempre, evidentemente lo pones en oración y pides ayuda a Dios, pero ¿por qué no vas a pedirle ayuda a un hermano que quizás él ya te puede encaminar, te puede decir un poco por dónde buscar, cómo entender esa duda que tienes, ¿no? Es que, bueno, yo creo que es de lógica hacer esto también, ¿no? Debe de haber un equilibrio entre el individualismo, de que no te puedes creer todo lo que te digan, ¿vale? No puedes creer todo lo que te diga cualquiera, ¿vale? Siempre la palabra de Dios tiene que estar ahí en medio, pero tampoco eso quiere decir que no quiero escuchar nada que me diga otro, ¿no? No, es que si no, no hay salvación. No sé cómo lo veis, pero cuando dice que la lluvia tardía solo caerá si estamos unidos, si estamos unidos en algo, somos un grupo de algo, ¿no? En un mismo sentir. Eso es Iglesia. Imaginaros que todo fuera a nivel individual. ¿Cómo podríamos prosperar? Si lo que sabe mi hermano no lo comunica, o yo no le comunico, o no me pide consejo ni nada, o yo no le pido consejo ni nada. Tú vas en tu camino de conocimiento como aparte. Entonces, al final, si tenemos que aprenderlo todo, todos, por nuestro propio, digamos, por chocarnos nosotros, ya podríamos estar aquí y Cristo no viene nunca. ¿De qué sirve que alguien sea, digamos, iluminado con información, con conocimiento, si luego no se transmite? Entonces, no vamos a ver ningún vídeo del gran engaño, ningún vídeo de nada, porque eso nos puede influir en nuestra vida personal. Pues claro, claro que influirá para bien, evidentemente, ¿no? Te puede ayudar a ir mucho más rápido, a asimilar cosas mucho más rápido, a desaprender cosas mucho más rápido, porque es lo que dice Renaguay también, en el tiempo final tendrán que desaprender y aprender muy rápido. Entonces, necesitan métodos técnicas para hacerlo. Entonces, ahora está todo esto. Tienes ahí tropecientas conferencias, miles de minutos, para hacer el cambio en meses, si quieres. Entonces, luego, claro, es claro que te va a ir mostrando cosas y va a seguir subiendo sobre eso. Claro, no dice que es para edificación de la Iglesia. Todo lo que se hace es para edificación de la Iglesia. Somos parte de un edificio. Tenemos que ser el mejor ladrillo posible. Porque si hay un ladrillo que no funciona, o un grupo de ladrillos que van por su lado, y uno es redondo, el otro igualado, el otro triangular, el otro no sé qué, pues ahí ese edificio se va a caer, se va a pegar una leche gorda, ¿no? Me gusta verlo con piedras más. Pero bueno, por el contenido también que tiene, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, se hablaba en el culto, Sí, inclusive el enguay, les decía, en este caso serían los ministros, que se tenían que comentar unos a los otros. En el caso de los ministros, los que predicaban, que tenían que comentarse las cosas unos a los otros también. Claro, porque a veces uno puede pasar que uno empieza a ver alguna línea y le parece que va bien y se empieza a desviar. Y a veces la comenta y el otro dice, no, pero mira esto, Pugui, te lo derrumba, a lo mejor no te lo derrumba, te lo endereza. Pero ella les decía que se tenían que comentar unos a los otros. Normal, porque si no, cada uno por sí solo. Y bueno, somos humanos, somos muy falibles. En la unión está la fuerza y eso es una verdad y la sabemos todos. Como el yugo, como el yugo, unidos a Cristo. Pues, muy bien. Bueno, el viernes nos da algunas citas que son interesantes, eso es un poco de lo que es en resumen de todas estas actitudes. Pero yo quería ya directamente saltar y ir al sábado para así ya terminar. Y el sábado, volvemos atrás, hemos leído el texto de Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y yo, a ver, quisiera, lo voy a leer un momento, si alguien puede buscar el texto. Es Segunda de Pedro 3, ¿vale? Capítulo 3. Yo voy a leer un momento el versículo 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuando nosotros leemos este texto, este texto se utiliza muchas veces, como lo vemos también en esta lección, queriendo decir que hay cosas que escribió Pablo que son quizás difíciles de entender, y no sé qué es lo primero que os viene a la mente, de cosas que escribió Pablo que son difíciles de entender. A mí, personalmente, me viene a la mente todo el tema de la ley moral, de todos esos requisitos, bueno, requisitos sí, todas esas sobrecargas que se habían puesto, de textos que realmente tienes que leerte unas cuantas veces para entender lo que Pablo quiere decir cuando buscaba ese equilibrio y ese sano juicio entre los hermanos. Pero, ¿está hablando solo de esto aquí? Está hablando en el contexto de la fecha, ¿no? Es que sí, si leemos... Pero si hay mil años, ¿no? Ah, el micro. No, que es en el contexto, todo este capítulo, ¿no?, en que Pablo parece que está, pues, Pedro, perdón, está poniendo el énfasis en esto, ¿no?, en estos siete mil años, ¿no?, que estos siete días de la creación son siete mil años y, por tanto, nos está marcando un dato muy importante a conocer para la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, esto es difícil, puede ser difícil de comprender, pero es necesario no tresgiversar las cosas y, bueno, en fin, creo que lo dices en este contexto, ¿no? Sí, sí, de ponerlo en su contexto, ¿no? Vemos como toda la lección nos ha estado poniendo unas ciertas bases para entender y afrontar textos y este texto, que es el que nos dan para memorizar, ellos lo ponen solo en el aspecto de bueno, en general, ¿no?, pero si nos ponemos a ver el contexto, vemos como Pablo, perdón, Pedro, está como parafraseando a Pablo y habla de él, ¿no?, y lo habla en el contexto de, vamos a leerlo, no sé si alguien, Ángel, ¿tú lo tienes?, el capítulo 3, vamos a leer, para no leerlo entero, vamos a leer del 3 al 10 y después... Casi ya, si quieres lo leemos entero. Bueno, pues sí, lo leemos entero, va, venga. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, aguardando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habita la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y considerad que la longanimidad de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito a sí mismo en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, si leemos en su contexto, gracias Ángel, es un poco largo, pero vemos que nos está como dividiendo, confrontando dos actitudes, dos tipos de personas, aquellos que se ríen y se mofan y que aún conociendo la palabra de Dios dicen, bueno, esto lo han dicho nuestros padres desde hace muchos años, que vendrá Jesús y no vendrá. Y siempre las cosas han permanecido igual. Y también nos habla de toda esta actitud, vemos como nos habla del día como mil años y un año como un día como mil años y mil años como un día. Vemos como nos habla de esta frase que dice, que vendrá como ladrón. y más tarde nos pone como Pablo ha dicho muchas veces. O sea, él nos está refiriendo también a ciertas palabras de Pablo, quizás, que los inductos interpretan mal. Y yo me pregunto ahora, ¿qué palabras de Pablo eran? ¿Qué palabras estaba parafraseando Pedro? Si nos vamos a primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 9, lo voy a leer yo, dice, una cosita así, porque textualmente dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ella de estas cosas, ¿y qué está hablando? Inclusive el subtítulo de este capítulo es La venida del Señor, ¿no? Pues vemos de qué estas cosas hablaba, pues, primera Tesalonicenses 5, del 1 al 9, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y ya está, nos paramos aquí. No, sigue, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yermo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. o sea, que los inductos lo que hacían era coger solo un trocito de esto y decir, no, el Señor vendrá como ladrón en la noche e incluso Pedro les advertía de eso, pues, vaya, me suena de algo y bueno, he creído que era interesante comentarlo para poner como un poco la guindilla, bueno, la guindilla, la guinda. Es interesante porque ahí, la verdad, el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero que, ¿cuál era el mandato de Jesús? Para que no te sorprenda de esa manera, velad y orad, velad y orad, porque vengo como ladrón en la noche, y en la noche cuando viene el ladrón, un buen ladrón, no te enteras, no va a venir con bombo y platillo, ¿no? El ladrón, pero ese es el mandato de Jesús. Entonces, y Pablo habla lo mismo, velad y orad, seamos sobrios. Ahora, si no estamos velando ni orando, pues, nos desvalija, nos deja sin nada. Porque, bueno, lo que lo explicábamos precisamente, hablando de ese, de esa analogía, ¿no? De que te venga y te agarre por sorpresa y de dormido, es la maturina que tengo para mañana. La grabé el jueves y más o menos lo que estamos hablando ahorita, este último, es lo que estuve diciendo y en esas comparativas. Pero yo quería hablar de otra cosa porque precisamente acerca de segunda de Pedro, cuando he estado preparando las matutinas, pues, también busco citas de los pioneros, ¿no? Y he estado leyendo algunas citas de los pioneros en algunas de las matutinas que son muy interesantes. Y justamente buscando algunas me encontré precisamente cuando ellos estaban comentando acerca de segunda de Pedro y lo hacían en referencia a esos burladores cuando se estaba predicando acerca de que Cristo venía, ¿no? Y ellos hacían esa analogía de que justamente esos burladores iban a ser los mismos de la fe. O sea, estaba poniendo que eso era una evidencia del tiempo del fin porque los mismos de la fe, los mismos que decían que creían en la venida de Cristo, pues, estaban burlando de ese mensaje. Hacían una, bueno, y decían más cosas, pero lo que recuerdo exactamente es que ellos decían que se estaba refiriendo sobre todo a esos burladores de los mismos, de la fe, los mismos que supuestamente estaban contigo, pues, estarían burlando de eso que estabas predicando. Recordemos algo más de Pablo. Segunda de Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de insensatez. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién está representando Pablo? ¿Quién presentaba a la virgen pura al novio? El amigo. Por lo tanto, el tercer Elías, el amigo del esposo, el que dice y aquí viene el esposo Salita a recibirle, Pablo lo estaba representando. No es ninguna tontería que Pedro aquí nos diga que llame inductos a los que no quieren entender a Pablo. Hay que ver todo el trabajo de Pablo como el trabajo del tercer Elías por su pueblo. todo, los viajes, todo lo que hizo, lo que sufrió, que lo puso todo. Dice, más allá dice, no recuerdo las palabras, le pido a Dios que me dé mucha más memoria porque no voy a llegar a ningún sitio, ¿vale? Pero, cuando dice que da más de su vida, cuando lo pone todo ya, más de, lo pone ya, hasta su vida pone. Cuando habla de, cuando habla de que no tengo yo derecho a vivir del Evangelio también, y dice, y no os lo reclamo el derecho, porque voy a hacerlo aunque no me deis nada, yo voy a seguir tirando para adelante hasta la muerte. Ese es el carácter del tercer Elías. Es el carácter del pastor que debemos seguir. Es el carácter del amigo, del esposo, del portero que está al lado de la puerta y abre para que entre Cristo. Por el portero llegamos al Cristo, a la puerta. Por el portero llegamos a la puerta. Y la puerta es Cristo. Fijaros que normalmente el portero está delante de la puerta. Es curioso, ¿verdad? También esto. Como Cristo también se ponga detrás del portero. Qué humildad también, ¿verdad? O sea, fijaros como todo está ligado a lo mismo. Hay que estudiar bien a Pablo, su manera de hablar al pueblo, cómo viajaba solo para, a veces, para arreglar cosas de un lugar. y el imitador del tercero Elías. El que prepara el camino para el falso Mesías no hace lo mismo, entre comillas, viajando por todo el mundo para comer la cabeza a todos, porque sí que comen la cabeza. Fijaros qué comparativa, qué diferencia de medios y qué resultado al final. Es todo el Pablo, todo el concepto de Pablo es lo que aquí se está viendo. Es impresionante, la verdad es que sí. Pablo escribe muchas cosas y, como decía Pedro, en casi todas sus epístolas, pues, hay también otro texto muy rapidito, Gálatas 4.4, en que Pablo mismo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Bueno, Pablo sabía cosas también y seguro que, bueno, que también podemos sacar un paralelismo de aquí. ¿Llegó a España, ¿no? ¿Llegó a España? ¿Llegó a Tarsis? Sí, porque, y así como dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, también, bueno, eso que hemos comentado, que nadie os engañe, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, de que el día del Señor está cerca. Es decir, ¿estudiaba los tiempos, Pablo? ¿Estudiaba las profecías de tiempo o solo estudiaba señales luminosas? Y entonces, en este caso, ¿qué sería ser un indocto e inconstante? ¿Qué sería? No estudiar el tiempo. Pues, en gran manera, ¿no? Bueno, pues, no sé si alguien quiere añadir alguna otra cosa. Bueno, el hecho de correr de aquí para allá. Dice, muchos correrán de aquí para allá. Recordad, las palabras de Wolf siempre me quedan en la cabeza, ¿no? Que es observar y pensar en el tiempo. Dice que será el hebraísmo de lo que realmente la gente haría en ese tiempo. Entonces, el indocto, evidentemente, será aquel que no quiere observar y pensar en el tiempo. Bueno, pues, con estas conclusiones vamos a terminar. Y, pues, vamos a hacer una oración. No sé si a Ligori, por ejemplo, quisieras, por favor. Gracias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por esta escuela sabática, todo lo que hemos podido aprender. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu está aquí entre nosotros, has estado aquí con todo lo que nos has ido enseñando. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu quede aquí para el culto de la tarde y todo esto te lo pedimos en nombre de tu santo Hijo Jesús por perder nuestros pecados. Amén. 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 Amén.